¡Ah! ¡Qué arruin! ¡Oh! Pero mira cómo va... Sí, por eso fue de... ¡Epa! ¡Majo! Mira cómo va agarrado... ¡Ah, sí! ¡Más! ¡Cállate! ¡No! ¡No dejaは rot! ¡Oh! ¿V a�?! ¿No? ¡Gem Broca! ¡Ah! ¡No puedo! ¡Colica! ¡Mer Imma! Por ejemplo, yo en esta no la paso, güey. ¿Por qué? Porque en esta.